Desde el 17 de octubre del 2021 ha empezado el proceso de admisión en la Universidad de Antioquia para el primer semestre del 2022. En esta oportunidad tienen como novedad la realización de la prueba de admisión en lengua de señas colombiana para la población sordo-señante. Además, se da la posibilidad de presentar el examen en modalidad virtual. Los aspirantes podrán presentar el examen de manera virtual, que es una posibilidad novedosa en la universidad porque se aplica por primera vez, pero que ya es una estrategia que se ha venido utilizando en otras instituciones. Los exámenes Saber Pro, por ejemplo, los exámenes Saber 11 también han tenido esa modalidad y ya hay condiciones dentro de la universidad para desarrollar de esa manera. Y la otra, tal vez más significativa, es el hecho de que se puede presentar examen de admisión para 12 programas en particular por personas que utilizan el lenguaje de señas colombiana. Eso significa que personas sordo-señantes podrán ser admitidas a la universidad y que la universidad se compromete a que su proceso de formación se desarrolle en las características o con las condiciones que ellos requieren, dada su particularidad. En la sección al oriente, la oferta académica la contemplan 20 programas. Para la población sordo-señante se ofertarán 12 de ellos en la sede principal. Además, el examen tendrá una prueba de competencias de lengua de señas colombiana y otra sobre razonamiento lógico traducida igualmente a esta lengua. Lo que sí sé es que obviamente eso requiere unos espacios especiales, una mayor dedicación de tiempo, una posibilidad de que efectivamente haya un acompañante que permita en algunos casos la traducción al lenguaje de señas para que los aspirantes puedan cumplir con los objetivos de la evaluación y que por supuesto les permita también lograr la posibilidad de cumplir también con el paso a la universidad cumpliendo los mínimos establecidos para ello. La seccional oriente ha definido en negociación o en conversación permanente con las unidades académicas la oferta de 20 programas. Hay que decir que esta seccional es la seccional más grande que tiene la universidad fuera de la de Medellín y vamos a ofrecer 20 programas que también a su vez es la oferta más grande que tiene la universidad fuera de la sede. Tenemos programas como archivística, ciencias culinarias, desarrollo territorial, ingeniería aeroespacial, ingeniería agropecuaria, ingeniería bioquímica, ingeniería urbana, varias licenciaturas en artes plásticas, en ciencias naturales, en ciencias sociales, en educación infantil, en filosofía, en física, en literatura y lengua castellana, en matemáticas y en música. También tenemos el programa de matemáticas, las tecnologías en atención prehospitalaria que es nueva, la tecnología en regencia de farmacia. La prueba de admisión para el primer semestre del 2022 se realizará el 13 y 14 de diciembre del 2021. Los resultados de los admitidos se publicarán el 29 del mismo mes.